Esto es Key Coral, Key Coral es una ciudad nuevecita para vivir, donde consiguen casas muy baratas. Esta es una de las 10 o 11 escuelas que hay aquí. Son escuelas completamente nuevas, acabadas de hacer, con toda la tecnología, con computadores, con todo. Usted no tendrá problema para las escuelas de sus hijos. Hay primaria, hay secundaria, lo que usted necesite, aquí lo tendrá en Key Coral. Ya que Key Coral es una ciudad para gente nueva, para gente joven, que quiera empezar a vivir. Llamé a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Le conseguimos una ciudad nueva para vivir, ser calmar, ser a dos horas de Tampa, a dos horas de Miami, con un aeropuerto internacional, con playas, más de 20 kilómetros de playas, sobre el Golfo de México, con unos precios increíblemente baratos, casi con unos descuentos del 60-70% sobre los precios originales de la casa. Los bancos están rematando las casas, compre su casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, por menos de 60.000 dólares, casas nuevas en 2004, 2005, 2006. Este es el momento para comprar su casa. La casa de sus sueños, la casa de sus hijos.